Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Desenmascarando al maíz. Yo soy Frank Suárez, especialista en la Universidad de Metabolismo. Bueno amigos, en un episodio anterior estábamos hablando de si el maíz era una bendición o una maldición. Y estábamos hablando en esos términos porque hay una clasificación de productos, de alimentos que se llaman alimentos agresores. Todos nosotros no somos iguales y cada uno de nosotros tiene un cierto factor hereditario que viene de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos y demás, que no es algo que nosotros controlemos. El maíz como tal hemos encontrado en el tema del metabolismo, en los centros NaturalSlim, las personas que hemos estado ayudando hemos contado que muchas personas nos han salido como si fueran alérgicas al maíz. No solamente al maíz, sino a todos los productos derivados del maíz. Hemos descubierto que hay personas, por ejemplo diabéticos, que no pueden controlar su diabetes a menos que eliminen totalmente de su dieta, cualquier alimento que sea producto o producto relacionado al maíz. Lo que pasa, y el tema es el tema de los alimentos agresores, yo les invito a que si quieren saber más del tema y tiene usted que controlar su diabetes sin medicamento o quiere bajar de peso de una vez y por todas, tiene que usted investigar cuáles son sus alimentos agresores. Todos somos distintos, por lo tanto lo que agrede a Jorge no me agrede a mí, lo que le agrede a usted no agrede a su esposa o a su esposo, o sea, no necesariamente, pero la clave es que usted lo verifique. La forma de verificarlo es que usted se consigue un glucómetro, no tiene que ser un diabético para conseguirse un glucómetro, lo venden en toda la farmacia. Ve los episodios de Metabolismo TV, de cómo localizar los alimentos agresores, va a haber como cinco o seis de ellos, ahí va a extender usted el concepto y se puede medir. Si quiere más información de cómo hacerlo exactamente, adquiere el libro Diabetes Sin Problemas, que tiene un capítulo que habla nada más de eso, de cómo localizar los alimentos agresores. Ahora, con un glucómetro usted puede averiguar si realmente el maíz le agrede a usted o no. Nuestra experiencia dentro de los NaturalSlim ha sido que más de ocho de cada diez personas le agrede el maíz. Estamos hablando de que comen cualquier cosa que tenga maíz y la glucosa de la sangre se dispara a niveles estratosféricos y esa persona no puede bajar de peso, no puede controlar su diabetes, además empiezan a tener problemas de salud de otros tipos, alergia, bien de otros problemas que tienen. Una vez que usted remueve el alimento agresor, se acabó el problema. Así que yo les invito, puede que usted esté en México, donde el maíz es donde más reina, pero déjeme decirle, ya tenemos amigos mexicanos que encontraron que lo que más le agredía era el maíz. El problema principal, entiendo yo, es que el maíz ya ha sido genéticamente modificado, prácticamente más del 78%, se calcula que el 78% o más de todo el maíz que se consume en el planeta ya está genéticamente modificado. Ya los amigos de Monsanto llegaron, ya lo cambiaron, ya no le podemos dar para atrás. Pero ahora la clave es desenmascararlo. El problema con el maíz es que el maíz no es fácil de detectar, porque tiene muchos nombres y se esconde en muchos sitios. Por ejemplo, cuando usted habla de trigo, pues el trigo se convierte en pan, se convierte en galletas, se convierte en pizza, es fácil de detectar. Cuando usted habla de arroz como alimento agresor, es fácil porque el arroz se ve, pero cuando usted habla de maíz, está donde quiera y está oculto. Les enseño aquí para que vean. Estos son productos de por acá, de Puerto Rico, pero usted en su país va a encontrar más o menos lo mismo. Por ejemplo, esto es cremora. Ahora, hay muchas marcas de esto, esto es solamente una sola marca, es un polvito que se le echa al café para sustituir los lácteos, la leche. Esto está hecho de, el primer ingrediente es sólido de árabe de maíz. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto personas que se toman un cafecito negro, le echan un poco de cremora o de otro, de otra marca y el azúcar se le estrepa, la glucosa se le estrepa hasta el otro día. O sea que hasta el otro día esa glucosa no vuelve a bajar a normal. ¿Qué es lo que se supone que pasa cuando usted come algo? A las dos horas regresa a normal. Si yo comía a las dos de la tarde, pues a las cuatro de la tarde tiene que estar otra vez la glucosa en el mismo rango normal donde estaba. Si se queda la glucosa trepada, quiere decir que yo voy a engordar, me va a sacar la barriga, la panza para afuera y me va a descontrolar la diabetes fuera de que me va a dar otros problemas más de salud. Así que aquí está oculto. Aquí no está oculto, porque aquí le dicen jarabe de maíz de alta fructosa. Por ejemplo, usted va a comprar una salchicha de pollo, salchicha de pollo. ¿De quién se lo puede imaginar? La salchicha de pollo, usted va a encontrar por aquí, le dice, vamos a ver, ta, 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 ta. Dextrosa. Fíjense, ahí le puse en la pizarra una lista de los distintos nombres con el que se disfraza el maíz. Todos esos son productos derivados de maíz. Y el cuerpo reacciona a ello igual que si usted comiera maíz. Árabe de maíz, fécula de maíz, maltosa, dextrosa, maltitol, sorbitor, xilitol, maltodextrina, erititrol. Todos esos son productos de maíz. Y el cuerpo reacciona como si usted tuviera la mazorca de maíz ahí, como si tuviera el elote. Y si su cuerpo es intolerante a eso, despreocúpese. No importa que su generación lo haya comido por cientos de años, ya su cuerpo no lo tolera. En este caso, aquí, lo que le pusieron fue dextrosa y maltodextrina. Tiene los dos, ¿ok? Está en la salchicha. Yo tengo personas que comen una salchicha de esta de pollo, se le dispara el azúcar, no pueden bajar de peso. Lo voy a encontrar en la sopa. Por aquí lo ven la sopa. En la sopa, acá usted ve todos los ingredientes. Y por aquí tiene... harina, no, no, almidón de maíz. ¿Para qué lo usan? Para espesar la sopa. Pero, como el contínio almidón de maíz, usted come un poquito de esto y si es intolerante a ello, la agrede, le dispara el azúcar. Por aquí usted compra un endulzador, un endulzador artificial. Este está compuesto principalmente de dextrosa y maltodextrina y después con aspartame. Para como con aspartame, que es súper dañino, ¿no? Este, pero lo ve usted ahí. Ah, no, yo voy a usar un endulzador saludable. Voy a usar estevia. Ah, perfecto. Pero ahora usted ve con qué viene. Es dextrosa principalmente y después estevia, ¿ok? O sea que lo que usan principalmente es la dextrosa, que es un producto de maíz. Entonces, salsa de tomate, salsa de jitomate, como dicen allá en México, ¿no? Este, ¿qué tiene? Almidón de maíz. ¿Por qué? Porque lo necesitan espesar. Este, para colmo, chicle, goma de mascar. Esto lo endulzan con silitor. Yo tengo personas dentro de NaturalSlim que no me adelgazaban y no me adelgazaban y no me adelgazaban. Y yo, ¿pero qué pasa? Será el chicle. Y nos pusimos a probar. Se comió un chicle y el azúcar se le trepa. ¿Por qué? Porque está endulzado con silitor. Silitor es un alcohol de azúcar que lo hacen del maíz, que tiene un efecto como sabor como amén, como mentoso, ¿no? Este, pero para la persona que es intolerante al maíz, le dispara el azúcar y se lo descontrola. Ah, por aquí vamos a ayudar a los diabéticos ahora, ¿ves? Ahora a los diabéticos le tenemos algo especial para el sugar control, para el control de la glucosa de los diabéticos. ¿Y qué le están dando? Vamos a ver por aquí. Aquí está, aquí. ¿Qué tiene esto? Primero ingrediente, agua. Ustedes saben que los ingredientes se ponen en orden de su contenido. Segundo ingrediente, maltodextrosa de maíz. Tercero, fructosa. Que déjenme decirle, también la sacan del maíz, porque es jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, esto es agua con maíz, principalmente. Imagínense, un diabético que está tratando de controlar la diabetes, resulta ser intolerante al maíz, se toma eso y va a tener una amputación, en pérdida de la vista y demás. Ah, vamos, los dulces de los niños, los dulces de los adultos también, que a veces se esconden por ahí para comérselos. Aquí tiene, está viendo los ingredientes, ¿qué contiene? Ah, aquí está, ok, ok, corn syrup, o sea, jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa. Ahí lo tiene. Se come sus dulces, se le dispara la cita. Ah, no, me voy a comer algo bien bajo en calorías. Una sopita de fideos y pollo. Algo bien saludable. Y por aquí lo tiene. Harina de maíz, fécula de maíz, dextrosa. Pero no, yo quiero un jugo de naranja. Acá en Puerto Rico le decimos jugo de China, es el único sitio que le dice así. Pero realmente se llama un jugo de naranja. Orange juice, ¿verdad? Como dicen los gringos, ¿no? Esto es un, un refresco de naranja, porque esto de jugo no tiene, dice una bebida de China, porque acá le decimos China, ¿no? Este, en Puerto Rico le dicen bebida de China. Este, pero ese es conocido como un jugo de naranja, ¿no? Y el principal ingrediente es agua. O sea, que lo ponen en orden de cuál tiene más cantidad. Segundo, jarabe de maíz de alta fructosa. Y por ahí sigue el resto, ¿no? ¿Qué pasa? Todos estos alimentos son alimentos que si usted resulta ser intolerante al maíz, que lo va a descubrir con su glucómetro, le puedo decir que le va a destrozar la salud. Muchas de las personas que nosotros teníamos, tenían depresión y tan pronto descubrieron que era intolerante al maíz y quitamos, se les fue la depresión. Tenían ataques de pánico, se les fue. Gente que no me dormía de noche, que tenían insomnio, se les fue. Gente que tenía estreñimiento, se les fue. Gente que se le estaba cayendo el pelo y no bajaban de peso, se les fue. O sea, que cada vez que usted descubra un agresor, cuando usted lo quita, el cuerpo empieza a funcionar. Porque papá, porque papá Dios no hace porquería, el cuerpo está bien hecho. Algo usted está comiendo que le está subiendo la glucosa. Averígula con un glucómetro. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!